Se ve que se le han de estar pasando bastante bien. Que nada más inviten. Es la pantalla del medio. Un abrazo para ustedes. Exacto, 23 años para Jones, 27 para Vader, mayor estatura para Jones, mayor peso para Jones y mucho mayor alcance, ojo, mucho mayor alcance para Joe Bon Jones. Vamos a ver la presentación por parte del señor Bruce Buffett. Powered by Zions, the great tasting sugar free, premium zero calorie energy drink, the official energy drink of the UFC. And now, this fight is three rounds in the UFC light heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a wrestler, holding a perfect professional record, 13 wins, no losses. Standing 6 feet 2 inches tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of 10 feet Arizona, ladies and gentlemen, he is the ultimate fighter, season 8 winner. Ryan Darth Vader. And now, a few to see his opponent, fighting out of the red corner. A mixed martial artist, holding a professional record, 11 wins, 1 loss. He stands 6 feet 4 inches tall, weighing in at 206 pounds. Fighting out of Endicott, New York, John Bones. ¡Jones! ¡Qué buena pelea! ¡Bastante, bastante pareja! Aprovecho para mandar saludos a Costa Rica, a Andrés Quesada, a Alejandro Solano y a un alumno, Serafín, que está pasando por un momento ahorita bastante difícil. Le mandamos todo nuestro apoyo y un abrazo. Un abrazo, un abrazo contigo. La buena vibra y oraciones contigo. Aquí Herb Dean, dando las últimas indicaciones. Este hombre, John Bon Jones, hace unos meses se convirtió en el más joven dentro del último del Fighting Championship. Firmó un contrato por cuatro años. Se esperan grandes cosas de él. Y hoy tiene al rigor más complicado en su corta carrera, Ryan Darth Vader. Así que todo listo, ¡aquí vamos! Inicia el combate entre John Pantaloncillo Rojo y Vader Pantaloncillo Negro. Rápidamente, Vader trata de hacerse presente con un golpe, pero no encontró la cara de John Bon Jones. Vamos a ver cuánto tiempo pasa Vader en buscar el derribo. Sí, parecía que esos golpes eran también para cerrar la distancia, pero acuérdense que John Bon Jones en cualquier segundo puede hacer algo espectacular. Ahí vimos el derribe, le entra a la guillotina, pero brinca al otro lado, le pasa a la guardia. John Bon Jones tiene un juego de piso excelente. Creo que es la primera vez que veo a Vader en su espalda. Hemos visto finalizaciones de John Bon Jones de guillotinas y de Bravo Chokes increíbles. Yo creo que también ahí tiene la posición de Cristo, donde echa muy buenos codazos. Bon Jones ahí va a ser un problema que se lo quiten de encima. Contra Matysenko fue como básicamente terminó la pelea. Ahora, si una posición quería evitar a Ryan Vader era esta. Y estamos viendo golpes muy raros con la barbilla hacia el estómago de Ryan Vader, que son ilegales, por eso no dicen absolutamente nada, aunque normalmente el estómago no son muy utilizados. Vamos, aplicando la palanca con el alambre metálico, no dejándose parar a Ryan Vader. Y a ver si no está buscando una guillotina invertida. Allá tiene la sumisión ahí. Vamos a ver si puede finalizar a Vader. Sería la primera vez que eso acontece. Lo tiene. Tiene el desangulamiento en un segundo. Muy al estilo de Jeff Monsen que vimos ahí en el UFC. Ahí lo tiene. A ver, Vader está sufriendo. Parece que lo tiene bien, bien atrapado. Muy al estilo de Marcelo García. Vamos a ver. Tiene muy encajado el desangulamiento. Vamos a ver si lo puede finalizar. Está girando bien las piernas hacia la dirección contraria para apretar mucho más. Y ahí ya se paró el brazo. Está en una mejor posición todavía. Y todo esto raíz del derribe que veíamos. Tenía la guillotina encajada a Ryan Vader. Una transición extraordinaria por parte de John Bon Jones que estuvo a punto de finalizar esto con una guillotina invertida extraordinaria. Lo que está haciendo este Moreno. Y Ryan Vader tiene que buscar ponerse de pie. Sí, tiene que pararse porque no es una posición buena para él. El cuello. Vamos a ver. Ahí tiene anacondas y guillotinas muy poderosas. John Bon Jones. Qué buen trabajo hemos visto. Buen trabajo de Vader de ponerse de pie. Pero vemos a John Bon Jones muy bien. Vimos cómo, aunque el otro en papel es el mejor luchador, entró vertiginosamente rápido. Ese double leg lo finalizó y lo puso en grandes aprietos. Y qué buena pelea estamos viendo. Estamos viendo a dos grandes dentro de los pesos semicompletos darlo todo en este primer rato. Literalmente despeinaron a Ryan Vader. Lo alcanzamos a observar. Estuvo en muchos problemas. Ahora respirando un poco más tranquilo. Sabe que esto es lo que debe de hacer en los últimos segundos de este primer episodio. Recuperar puntos, intercambiar golpes. Es donde puede sacar ventaja. Y buscar el derribo de nueva cuenta a Ryan Vader. Porque no lo buscó. Hay una muy buena patada por parte de John Bon Jones. Lo hizo retroceder. Y ahí está buscando el... Y ahí vamos a buscar, el bravo Choc lo va a buscar, me parece, porque ya ha finalizado combates así. Tiene, como decíamos, guillotinas muy buenas. Vamos a ver si tiene tiempo de buscar un exrangulamiento. O va a hacer la transición a la espalda. Ahí está buscando la espalda, como decía Mario. Pero se sigue defendiendo Ryan Vader. Pero muy telegrafiado el intento del derribo de Ryan Vader. Muy telegrafiado y lento y de hecho muy mala idea. Pero es que se está desesperando porque arriba yo creo que está siendo muy superior. Ahí está buscando el bravo Choc. Tiene los brazos muy largos y por eso le permite hacer ese exrangulamiento muy fácilmente. Vamos a ver. Es como un tipo de triángulo de brazo, pero lo defiende bien Vader. Pero muy buena base. Y esos codazos durísimos. Y antebrazos son muy, muy característicos de John. Qué movimiento hizo. Tomándole la espalda. Estuvieron en la posición de la tortuga y luego lo manda a la lona otra vez. Y aquí empieza a conectar algunos codazos. Ahora, cuidado con la manera que conecta los codos. No le vaya a pasar lo mismo que en la pelea contra Mark Handler. Está impresionante John Bonjones. Creo que está impresionante. Es una de las grandes cosas. Las grandes promesas del UFC. Está dominando en todos los aspectos. Cuando perdió la posición es que trató de pasar por la pierna de una forma circular para tomar la espalda una técnica de altísimo nivel de grappling. Y está controlando bien. Y en el momento que se descuide Ryan Vader puede definir con un estrangulamiento porque es buenísimo Bonjones para eso. A pesar de ser poco ortodoxo, lo que usualmente alcanzamos a observar de John Bonjones tiene una técnica muy depurada y puede hacer este tipo de cosas. Se va a acabar el primer episodio. Y cuidado, a punto estuvo de conectarlo. Un poco de ground and pound. Suena la chicharra impresionante. Hasta el momento lo que hemos visto de este, la nueva estrella de los helicompletos del Ultimate Fighting Championship. Desgraciadamente se encuentra en la división más nutrida de esta liga profesional. Y tiene nada más tres años haciendo este deporte. Entonces, yo lo conocí cuando hizo su debut. Que fue, me parece que en Memphis, Tennessee. Estaba ahí en el chat y me decía que estaba muy nervioso que iba a ser su primer pelea contra André Guzmao en las preliminares. Y vean lo que ha hecho en tan poquito tiempo. Y también mucho por la guía. Ahí vemos a Greg Jackson. Definitivamente uno de los mejores entrenadores de MMA actuales. Le hacen una estrategia muy buena, muy acorde a él. Y él la ejecuta. Realmente Ryan Bader era el favorito en esta pelea. Es bien invicto. Ha tenido grandes triunfos como con Minotoro Nogueira. Pero cómo está Jones por encima de un peleador invicto es impresionante. Ahora, obviamente este primer round se lo lleva a John Bone Jones. Yo creo que entre los próximos que sean contendientes al título que va a competir Rashad Evans y Shogun puede ser el ganador de esta pelea o el ganador de Quinton Jackson contra Thiago Silva. Sí, sí, sí. Y bueno, tampoco hay que contar a Liotto Machida. Pero Liotto perdió con Quinton Jackson. Sí, sí, a ver qué pasa con Liotto Machida también. El dragón que llegó a estar invicto y ahora está en graves problemas. Arranca el segundo episodio. Este John Bone Jones en los últimos cuatro combates. Decíamos la derrota frente a Matt Hamill, que fue una descalificación quitando esa manchita. Ha destrozado a todos sus rivales, a Matsushenko, a Brandon Bera y también a Jacob Ryan. Y está haciendo lo mismo ante Ryan Bader. Qué buen golpe sobre la manchita. También lo dominó de una manera impresionante. Lo destruyó y a Brandon Bera lo deshizo. Y a Matsushenko, que es un peleador fuertísimo de lucha, también lo derribó. Creo que la mezcla que hace de los derribes con los golpes es impresionante. Y tira de todo, tira barridas a los pies, golpes al estómago, tira codazos. Tiene también la ventaja de la distancia, siendo tan espigado. En ese sentido se asemeja a la araña. Un muy buen contraataque por parte de Bera. Sí, buen contraataque. Ahí buscando John Jones este codazo volador que no entró. El problema de cualquier técnica voladora es que son fáciles de interceptar. Claro. El claro ejemplo, Andre Orlofti, Fedor Emilia Ney. Exactamente, que se la voltearon. Pero aquí en vez de buscar Superman Punch, aprovechar su distancia, quiso conectar con el codo. Y bien, lo estuvo cazando ahí Bader y conectó uno de los mejores golpes para su causa hasta el momento. Ahora, yo veo muy confiado a John Jones. Se ve que ya tiene la tranquilidad de hasta intentar golpes de la nada. Y Bion Bader bastante preocupado. Tiene que buscar encontrar más esos golpes, que no es su suerte. Y buscar el derribo, que yo creo que esa era la estrategia inicial. Bader está tratando de hacer el home run, un knockout que no es la técnica ahorita. Ni su característica, no es alguien noqueador. Bueno, tiene unos volados muy potentes. Sí hemos visto que ha noqueado gente así. Yo creo que también, por su parte, es riesgoso para Jones estar parado en frente, sino estar entrando y saliendo de Bader, porque Bader sí tiene potencia en los puntos. Yo creo que ahorita el que está contento con esta postura es John Jones. Creo que en el papel era clara la estrategia de Bader de buscar el derribo. No lo logró en el primer round. De hecho, fue contraproducente y lo dominó en lo que solía dominar Ryan Bader. Y ahorita John Jones está tranquilo. Sí, tranquilo, aunque ahorita le estoy dando la ronda a Bader. Pues, vamos a ver. 2'22 y contando. Ahí está Jones. ¿Ven cómo recorta la distancia? ¿Cómo está manejando a Bader? A placer, le lo mueve en el octágono. Y Bader está muy cauteloso. Sabe que esas patadas son peligrosas. Ahí está un espato y quieto. Conoce los codos, conoce los puños de John Bon Jones. Muy estudiado lo tiene. Y no se ha precipitado a buscar ya el derribo. Ahí está, pero telegrafiado. Es que tiene que, Ryan Bader tiene que buscar el derribo con combinaciones anteriores. Sí, definitivamente. Otra vez una finta, un engaño y luego estaba entrando ese gancho de derecha. Ahora el que quiere ir al piso es Jones. Estuvo cerca de finalizarlo en el piso Jones. Yo creo que debería de buscar nuevamente el derribe. Sí. Porque ahí, aunque está sacando la mejor parte, no está haciendo tan de un solo lado. Y siempre está esa bomba de Bader que puede llegar en cualquier momento. Lo más raro que he visto a Ryan Bader jalando a la media guardia. Así se me hace algo muy, muy raro. Ahí es una técnica que puede utilizar. Tirar codos, codos cuando defiende. Ahí tiene el exrangulamiento. Ahí tiene el bravo choke. Vamos a ver si lo puede finalizar. En problemas a Ryan Bader. Ahí tiene el exrangulamiento. Parece esos brazos tan largos. Es precisamente muy favorable a ese exrangulamiento. Está en problemas Ryan Bader en estos momentos. Se le puede terminar el invicto. Parece que lo soltó. Vamos a ver si trata de castigar con codos. De todas formas, es un mundo de tiempo. 50 segundos sí le da tiempo desde esa posición. Ahí tiene la guillotina. Vamos a ver si puede finalizar la guillotina. Y la defiende nuevamente Bader. Otra vez se mueve Bader. Y ahí está. Y se termina el combate con esta guillotina. Da el triunfo de Jumbo Jones. Lo estuvo buscando a lo largo de esta pelea. Y finalmente está terminando por su misión al invicto. Bueno, hasta el momento. El premio al invicto Ryan Bader. Exactamente. Un invicto menos dentro de la UFC. Y Jumbo Jones se catapulta para ser uno de los claros favoritos para buscar por el título de los pesos. Los semicompletos dominó a alguien que nunca se había visto en esa posición. Vean qué bien entra la guillotina. Le defiende, pero ajusta la guillotina ahí. La tiene súper encajada, muy bien. Muy al estilo de Cody McKenzie. La guillotina. Y la hace desde la media guardia. Y estuvo amenazando con exrangulamientos todo el tiempo con el bravo choc. La guillotina. La guillotina invertida. Con esos brazos te favorecen muchísimo. Ahora estoy seguro que este señor va a ser campeón del UFC. Tiene todas las herramientas. Es muy joven. Tiene técnica arriba, abajo, derribes, defiende bien. Hizo ver a Ryan Bader que venía invicto como un peleador de otra categoría. Totalmente de acuerdo. Y por otro lado, Ryan Bader, pues muy mal. Creo que no siguió la estrategia. Vamos a ver la decisión por parte de Bruce Buffer. Esa caída como de sacrificio que hizo Bader al final de ese round. ¿Fue un tiro de gracia para él? No, no, no. Sí, sin ninguna razón se me hizo... Sí, justificado realmente cuando tenía que proponer no lo hizo. Memo, vamos a ver lo que dice John Jones. La mayor rendición de tu carrera. ¿Cómo te sientes? Que se siente muy confiado cada vez que está aquí. Que cree que es su tiempo y él quiere ser el mejor. La gran victoria. Sobre todo porque derrotaste a otro invicto. Y lo hacía veras. Rashad Evans.